En la segunda jornada del Congreso Nacional de Arqueología Profesional y en esta mañana vamos a comenzar con el bloque 2 y la primera va a ser Maricarmen García Cabezudo, que va a hablarnos del proyecto de control arqueológico y un sondeo de la primera fase de puesta en valor del Puente Viejo de Urrense, Ayuntamiento de Urrense. Tiene la palabra Maricarmen García Cabezudo. Buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia. Quiero hacer una especial felicitación al Comité Científico, a toda la organización de este Congreso y sobre todo a la Secretaría, que sin ellos no hubiéramos estado aquí la labor tan ingente y bien hecha que han hecho desde la Secretaría del Consejo. Y bueno, pues dicho esto, pasamos a la presentación. Bueno, el nombre es el nombre del proyecto. Aquí tampoco he sido muy original. Es el nombre de la intervención. Proyecto de control arqueológico, bueno, control y seguimiento, ¿no? Control arqueológico y un sondeo de la primera fase de puesta en valor del Puente Viejo de Urrense, que en realidad decimos Puente Viejo porque está traducido del gallego, porque esto es un trabajo que estaba en gallego, ¿no? Lo he traducido a castellano, que es a Ponte Vella, que es el Puente Romano, lo que allí se conoce como el Puente Romano. Puente Vella más últimamente, pero bueno, es esto, ¿no? Y bueno, vamos pasando. Aquí tenéis el puente, puente que se dice romano, que luego se supo que de romano solo tiene el nombre. Pero avanzamos, porque ahora esta es la que ven ellos. Ah, vale, vale. Ahora veis. Ah, esta es la que se ve, ¿no? Vale. Voy a leer un poquito esta introducción para no salirme de los márgenes ni del tiempo ni nada, ¿no? Aunque luego lo explique eso. Bueno, pues este proyecto, su objetivo primero es el control de las remociones de tierras, control y seguimiento de la remoción de tierras de esta obra y, sobre todo, un sondeo mecánico en una de las zonas del puente para determinar si es romano o no. Que se ha hecho, este proyecto está enmarcado en relación con una obra civil, claro está, y la evaluación de las citadas remociones y su incidencia en los estratos arqueológicos eventualmente conservados. He puesto aquí los, también para enmarcar un poquito el trabajo, los objetivos generales que son determinar, pues lo que se dice casi siempre, ¿no? La presencia o ausencia de estructuras arquitetónicas o restos materiales de interés arqueológico, sean de naturaleza histórica o prehistórica. Y como consecuencia de todo esto, evaluar el impacto sobre el patrimonio arqueológico que puedan ocasionar, lo leéis bien, ¿no?, que puedan ocasionar las remociones de tierra de las obras de esta primera fase, que es de la puesta en valor de este puente. Que supuestamente iba a haber más fases, pero bueno, yo creo que solo ha habido esta primera, o por lo menos yo solo he intervenido en esta primera fase, en esta primera fase de puesta en valor. Bueno, el proyecto, el proyecto de control y seguimiento, como digo, contempla las obras de esta primera fase, como ya hemos dicho, y lo que se va a intervenir en el entorno y, sobre todo, la restauración parcial del Tajamar, el Tajamar es como una zona que corta las aguas, ¿no?, de la pila número cuatro, que son las que son objeto de esta intervención, objeto de este control arqueológico. Y en lo que se refiere a este Tajamar, de esta pila cuatro, se trata de eliminar las raíces de una serie de arbustos enraizados en su fábrica, para lo cual, para este trabajo, se desmontarán los sillares desplazados para facilitar la eliminación de estas raíces y se montarán de nuevo en su posición original. Aquí nos encontramos que estaban desplazados los sillares de esta zona, de esta pila, de este Tajamar, por eso, el enraizamiento de un árbol, de unos árboles que no sabemos cómo ni cómo no, pero bueno, que se han infiltrado ahí y que la verdad fue una sorpresa ver la magnitud de las raíces y la magnitud del desplazamiento. Aparte de esta intervención, lo más importante yo creo que es el sondeo este mecánico debajo del Arco 1, en la zona que está al lado de la ciudad, para conservar, para determinar eso, la naturaleza o la fábrica romana. Bueno, ahí tenéis las raíces, lo veis, ¿no?, que, bueno, la verdad que fue un trabajo ímprobo. El sacar estas raíces llevó casi más que la intervención arqueológica en sí. Bueno, en esta otra imagen veis el tronco ese tremendo que tuvimos que, bueno, yo, los operarios, ¿no?, desenraizar y sacar de ahí, que fue eso, una tarea ímproba. Bueno, después lo que se hizo es una limpieza muy exhaustiva de este tajamar y enumerar las piedras para su posterior colocación, pues en el mismo sitio y en el mismo orden que tenían originalmente. Bueno, esto es una práctica habitual, ¿no?, el enumerar las piedras, esto es lo que se hace habitualmente, si hay que reponerlas en su sitio. Se retiraron las piedras en el orden que fueron numerados. Al sacar las piedras se descubrió un relleno muy importante de cantos rodados del río y además tierra y cemento. Esto también fue una sorpresa. Las primeras piedras que se desmontaron fueron las que denominamos tapas, que eran las que cubrían el tajamar, ¿no?, las que tapaban. Pues las numeramos con T1, T2, T3, así sucesivamente, ¿no?, tapa número 1, tapa número 2, tapa número 3. En el medio del relleno aparecieron estos troncos de árboles que expliqué, que decimos, que fueron creciendo y se fueron extendiendo hasta recorrer toda la hilada de piedras y hasta bien adentro, ¿no?, porque en un principio parecía solo esta primera zona, pero luego se vio que las raíces fueron corriendo, corriendo y casi alcanzaron toda la hilada de piedras. De esta forma se fueron sacando también las piedras y las raíces, se limpió la zona, se saneó, se echó un producto especial para que no se volvieran a dar esto, ¿no?, para que no volvieran a enraizarse estos árboles y, bueno, pues eso se saneó toda la zona, que era también el motivo. Aquí tenéis una piedra numerada, no se vea demasiado bien, pero bueno, os lo creéis, ¿no?, que es eso. Y, bueno, esto, en la zona se sacaron las tapas y dos hiladas de piedra más, que fueron suficientes para retirar los restos de raíces y el relleno. Se pudo echar mortero y dejar la zona preparada para reponer las piedras en su sitio, los pilares que eran bastante grandes y bastante potentes. En la zona del centro del Tajamar se retiraron tres hiladas y en la zona del extremo fue preciso levantar una hilada más. Al final fueron cuatro para sanear todo esto. Y en el transcurso del proceso se retiraron hasta seis hiladas de piedras, seis que ya se dice bastante, en el extremo del Tajamar, como se tenía previsto. En el resto del Tajamar no se pudieron sacar tantas piedras porque se encontró eso, cantos rodados, cachotería, tierra y todo eso, ¿no? Y, bueno, lo que se hizo fue cortar lo máximo posible, como vengo diciendo, echar este producto que fue recomendado por la dirección facultativa y luego, pues eso, echar mortero y cemento para ir rehaciendo las hiladas y rehacer el Tajamar. Ahí veis ya la zona ya limpia y con ese mortero para volver a poner las piedras en su sitio. Bueno, aquí esta instantánea, esta diapositiva la he traído a la sala para que veáis el castillete que hubo que montar en el Tajamar, en esta pila, que la verdad que impresionaba bastante, ¿no? Y las primeras veces que bajamos, aquí tenéis otra instantánea, la verdad que imponía un poco, ¿no? Pero bueno, bien. Aquí vemos en esta diapositiva, eso, la retirada de los sillares que conformaban esta zona del Tajamar. Estos sillares, pues, potentes y de tamaño considerable. Y las raíces, de nuevo. Aquí ya el muro ya rehecho, ¿no? Ya con estas… Esto fue una obra de cantería impresionante, unos canteros muy, muy profesionales que actúan mucho en este tipo de obras. Y aquí ya está rehecho las seis hiladas que se habían sacado, como hemos dicho, y ya repuestas las piedras. Aquí otra instantánea para que veáis. Y esta es una diapositiva cenital de cómo quedó el Tajamar. Bueno, pasamos al sondeo, que yo creo que es lo más importante. Es este que os decía, en la margen izquierda, aguas arriba. Lo que se hizo fue profundizar hasta tres metros y medio para descubrir el paramento de sillares que conforman el lienzo de este arranque del puente y determinar el origen o la fábrica romana. Esta apertura fue fotografiada, dibujada, registrada por mí y por otro arqueólogo que también estuvo en el proceso. Al final se abrieron hasta tres metros y medio y nada más abrir se vio un revuelto contemporáneo, mangueras recientes, bueno, esto de obras recientes, un arquétano. El relleno contemporáneo es de tierra suelta mezclado con plásticos, o sea, súper intervenido, y la coloración de color marronácea y baja compactación. La disposición que presenta la sillería parece indicar que no se trata de la fábrica como acostumbraban a hacer los romanos. Una vez que se llegó al sustrato, se procedió a toda la limpieza del muro de arriba a abajo y se vio, bueno, voy a pasar un poquito rápido, esto es el arco del puente. Aquí ya es lo más interesante, veis la potencia que alcanzó el sondeo y, bueno, pues considerable. Y aquí las marcas de cantero que aparecieron en los sillares que demostraron fehacientemente que esto no es de época romana, porque estas son marcas de cantero de origen medieval. Bueno, pues para concluir que no se localizaron ni estructuras ni restos arqueológicos, muebles o inmuebles, la estratigrafía documentada presenta similares características a lo largo de todo el espacio, la zona al parecer alterada y la valoración patrimonial que estas obras no afectaron al patrimonio del Puente Viejo o Puente Vella o Puente Romano de Orense. Ya está. La siguiente comunicación está presente Javier Quintana López, Ángel Palomino Lázaro, Ana Martínez García, Luis Miguel Villadangos García, Inés Centeno Cea y Selene Bárcena García. Javier Quintana nos hablará de la arqueología urbana en el siglo XXI, diversidad de agentes y exigencias profesionales, análisis de tres casos en la ciudad de Valladolid. ¿Tú tienes la palabra? Muchas gracias por la presentación, gracias a los asistentes y a la organización por facilitar este tercer encuentro profesional. Bueno, voy a pasar. Vengo de la empresa Patrimonio Global, trabajamos sobre todo en Castilla y León, también en otras partes de la península. Luego, otra compañera presentará otro tema en Aragón. El tema de la presentación, aparte de ejemplificarlo en tres ejemplos de arqueología urbana desarrolladas en el casco histórico de Valladolid, básicamente parte de una reivindicación de la arqueología urbana. Voy a recordar cosas que todos sabemos, pero es un poco recordar que esta arqueología, que a veces se la acusa, no sin razones, de velocidad de ejecución, de rendirse a veces a intereses espurios y todas estas acusaciones que versan sobre arqueología urbana, a veces pasan por alto la enorme complejidad de la intervención en ciudades. Básicamente queremos identificar tres causas. La diversidad de los agentes, en la arqueología urbana se promueven intervenciones de la Administración local, Administraciones de Autonomía, Estado, muchos promotores privados. La diversidad de proyectos, que van desde la planificación hasta todo tipo de infraestructuras de servicios, a todo tipo de edificaciones, cada una con sus condicionantes. Y la diversidad de contextos, la dinámica de las cascos históricos, sean ciudades o pueblos con desarrollo histórico, genera, todos lo sabemos, contextos enormemente complejos, cuya documentación es también muy complicada y más con las presiones que suelen derivar de la arqueología urbana. Básicamente, el meollo, la intervención, más allá de los detalles de cada uno de los contextos que voy a presentar, que se podrán ver con más detalle en la publicación, la idea base es esta, es decir, que entender, recordar, creo que todos lo sabemos, pero recordar un poco todos estos condicionantes. Vamos a ejemplificarlos en tres contextos, veis ahí donde estáis, lo que está sombreado en amarillo es el casco histórico de Valladolid, más la extensión en el entorno del canal de Castilla, porque también tiene interés para esta ejemplificación. Uno de los primeros ejemplos es este en la calle Alonso Pesquera de Valladolid, está en el centro de Valladolid, es una proporción privada de una cooperativa de viviendas, tiene todos los condicionantes patrimoniales de estar en el interior del BIC, la protección derivada del Plan General de Arqueología Urbana, de la Ley de Patrimonio, era un solar bastante amplio, de más de 1.500 metros cuadrados, se exigía desde esta normativa un 10% de sondeos, contando los espacios libres, porque había también bodegas, sótanos, etcétera. ¿Y qué sabíamos de ello? Pues que era un barrio articulado a partir del siglo XII en torno a la parroquia de San Esteban, que es una de las zonas de expansión de la ciudad, que se construyó un palacio que estuvo allí durante cuatro siglos, en época, finales de la Edad Media, en época moderna, en la Casa del Cordón, que perteneció a Márquez de Aguilafuente, que en 1847 este palacio se cedió al ayuntamiento como hospital de dementes y que duró este edificio, este palacio, hasta finales del XIX, en 1899, en que se incendió. Está aquí en un poco la ubicación, en un plano histórico de Valladolid, el plano de Ventura Seco. Se ve toda la planta que ocupaba el palacio, que era bastante considerable, y una reproducción, también del siglo XIX, de la fachada del palacio, que, como digo, desapareció con este incendio. Aquí podemos ver la planta del solar, con los espacios que quedaban libres, las estadas bodegas, etcétera, y, bueno, a una de las fotografías de las intervenciones. No me voy a detener una gran cosa, seguramente en la publicación se podrá ver con más detalles, simplemente a una de las conclusiones. Se evidenció, efectivamente, el desarrollo de este espacio en relación con la expansión urbana del siglo XII, sobre todo por depósitos con bastante material de esta época medieval. En la Edad Media, la profunda transformación que tuvo con la instalación del Palacio de los Zúñiga, o Casa de Cordón, o Palacio de Marqués de Águila Fuente, de este palacio se recuperaron estructuras de lo que fue su crujía meridional y de otros edificios que se adosaban al palacio por ese costado, en la Edad Moderna, y luego todas las modificaciones, toda la vida del palacio, tenía también su reflejo en depósitos, muros, hoyos, bueno, hoyos, no os voy a comentar nada que no sepamos todos. Tampoco me voy a detener los materiales, hay una secuencia muy significativa, toda la evolución casi de materiales, de cerámicas producidas en Valladolid desde época bajo medieval a todas las producciones que van evolucionando en época moderna, ya con las épocas talaveras, hasta el siglo XIX con cerámicas pigman, etc. Otro ejemplo que nos enlaza más con la arqueología industrial de la ciudad es una residencia, una residencia de ancianos que se amplía, que está en el entorno del Canal de Castilla, esa gran obra de la ilustración española, que llega a Valladolid en 1835 y enseguida, aprovechando el salto de agua, se desarrolla un incipiente conjunto industrial, una fábrica de harinas, una fundición, que es el solar donde vamos a intervenir, que luego se reemplaza con una fábrica textil. Unos planos de evolución del solar, el primero todavía no está trazado, pero no ha construido el Canal de Castilla, en el segundo ya se ve, justamente al final de lo que es el ramal del Canal de Castilla, todos los primeros edificios industriales, un poco la evolución, se va ampliando la fundición inicial, y vamos a ir a, simplemente imágenes, también un plano histórico de la Confederación Hidrográfica del Duero, donde ya estaba la fábrica textil que había incorporado las estructuras de esa fundición que empieza en 1842. Un poco la parte que corresponde a la primitiva edificación, con las múltiples ampliaciones dentro del solar, en esta ortofoto, y estructuras, sobre todo, hornos de fundición, con todos los canales de evacuación, de toda esta primera industria que se estableció en la ciudad castellana en el siglo XIX. Las fases identificadas, la primera cuando era todavía zona agrícola, la segunda cuando se construye la fundición, el incendio catastrófico que sucedió en 1846, con todo el nivel de derrumbes asociados, etcétera. La nueva construcción de la fundición, el gas inmediata, y luego la incorporación a la fábrica textil castellana, que ya ocupa prácticamente todo el siglo XX, que unifica solares, este y la harinera al lado, etcétera. Y un tercer ejemplo, que es el monasterio de Santa Catalina de Siena, en pleno casco histórico de Valladolid, una promoción del Ayuntamiento de Valladolid, también con todas las determinaciones que os podéis imaginar derivadas de su ubicación dentro del conjunto histórico. Es un monasterio que se inicia a finales del XV, en 1488. La mayor parte, la parte monumental, aparte de estar en el conjunto histórico, es Vic por sí misma como monumento, tiene un claustro y una iglesia de estilo plateresco, bastante significativa. A esa fase inicial, que es muy de inicios del XVI, se le suceden dos ampliaciones muy claras, en el XVII y XVIII, y otras en el XIX, básicamente ampliaciones para acoger a más monjas en el convento. Y el motivo era que dos de las naves, que eran naves de celdas de enfermería, presentaban problemas estructurales. Este edificio se va a destinar en una próxima rehabilitación a servicios del Ayuntamiento, sociales, culturales, etcétera, pero había dos naves que presentaban algún problema. Se intervino en dos zanjas perimetrales para sanear cimentaciones. En el interior, que da hacia el llamado patio de Madalena, que es del siglo XVII, se encontraron pavimentos, etcétera. Nada desacostumbrado. En el interior de uno de los edificios se hizo un sondeo arqueológico, se recuperaron pavimentos históricos, y se recuperaron sobre todo de guijarros y también de ladrillo. Una sucesión también, una capilla que se habilitó, todo esto a partir del XVII y XVIII. Y una lectura de paramentos, que bueno, aquí sí que es significativo alguno de estos condicionantes que suceden. La obra quería sanear los muros levantando los rebocos que existían y para poner otros, con lo cual, lo que no suele pasar muchas veces, el arquitecto pensó en poner los andamios, que se picaran los rebocos, y no se le ocurrió que había que hacer la lectura de paramentos antes de poner los nuevos rebocos. Con lo cual, tuvimos que hacer la fotogrametía como está, con todos los andamios puestos, con lo cual no hay una lectura muy clara. Y bueno, facilitaba subir a ver ciertas cosas, pero al final nos distorsiona un poco toda esta imagen. Materiales se recuperan muchísimo, sobre todo muchos restos de azulejería del siglo XVI, también una colección amplísima de cerámicas. Y ya termino. ¿Qué nos permitió comprobar? Pues que estos edificios, que eran una de las hipótesis que estaban, realmente son los más antiguos del convento, anteriores fueron heredados de una tintorería que existía ahí, las heredó el convento, los compró y los integró, modificó vanos, etcétera, etcétera. Esto nos situa, que son dos de los edificios civiles del siglo XV, de los pocos que quedan en Valladolid, y de los casi el único, con una dedicación artesanal. También comprobamos todas las modificaciones que asistió estos dos edificios para alojar a las monjas, en todas las transformaciones del XVII y XVIII. Y, bueno, termino ya. Gracias a todos por la atención. Ya digo, todo esto que he pasado muy rápidamente de las intervenciones se podrá leer con más detalle en las actas. Y simplemente era un poco reivindicar lo que ya, vuelvo a decir, lo que ya todos conocemos, todos estos condicionantes que tiene la arqueología urbana, a veces muy acusada, no digo que sin razones, de ciertos pecados, pero que también hay que entenderla en todos estos condicionantes y que luego es una vía de investigación fundamental para reconstruir las arqueologías de nuestras ciudades históricas. Nada más. Javier Sáenz Pérez Aradros va a hablar de la gestión cultural de emergencia. ¿Cuál está? No te preocupes. Mira, están aquí dentro, el concierto del 7 y el 3. ¿Tienes dos? ¿El pago? No, el pago. Lo mando por sacar. Vale. Gracias. Javier Sáenz, tienes la palabra. En primer lugar, dar las gracias a la organización y al comité científico por permitirme estar hoy aquí y en segundo lugar, les voy a hablar sobre mi experiencia como gestor cultural en emergencias. Lo primero que yo creo que hay que tener claro, tenemos que pensar qué es una emergencia. Si acudimos a la RAE, nos daría las siguientes definiciones. Es un suceso, un accidente que sobreviene. Es la acción y el efecto de emerger o es una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. ¿Qué deducimos de todo ello? Que es un suceso que emerge de forma inmediata y espontánea y que no se puede predecir, lo cual implica que de antemano ya tiene que haber una serie de respuesta preparada para cuando se dan estas circunstancias. Un ejemplo, el incendio del Museo de Río, seguro que todos conocemos, en torno a 2016. Se quemó bastantes piezas de la colección, incluidas varias momias. Otro caso, como ya tuvimos ayer ocasión un poco de anticipar, el incendio de Notre Dame, catastrófico para el patrimonio. Pero es que vemos grandes ejemplos, pero no tenemos que irnos hasta otros países para ver que estas cosas pasan. En este caso, en La Rioja, ahí pueden ver un titular de un asesinato y me dirán ¿qué tiene que ver esto con la arqueología? Les pongo en situación. En este caso concreto, en 2021, desaparece un chico, dos años después, no se encuentra el cuerpo, se detiene un sospechoso. Desde la Guardia Civil, ¿qué se decide? Realizar un georradar. Desde la arqueología forense, lo lógico sería pensar, antes de hacer un georradar, realizar un proceso de teledetección, ver las ortofotos, fotografía aérea, una prospección, si acaso determinar la compactación, el pH de la tierra, qué lugares podrían ser más dados a ver un enterramiento. ¿Qué se hizo? Se hizo un georradar en toda la parcela y me van a, perdonar la expresión, como se dice en mi tierra, en Anchas Castilla. Otro ejemplo que a continuación les voy a mostrar sería el palacio de Inestrías. Inestrías es una pequeña pedanía de Aguilar del Río Alhama, Cervera, la Rioja Suroriental. El palacio de Inestrías era un edificio del siglo XVIII que desde hace tiempo llevaba acusándose su deterioro, un deterioro progresivo que le llevó incluso a estar en la lista roja del patrimonio. ¿Qué pasó? Vinieron un episodio de tormentas y el edificio se vino abajo. Una vez venido abajo, lo único que nos quedó echarnos las manos a la cabeza. Estos ejemplos son algunos que yo les he querido mostrar, pero es que esto es la realidad del día a día, algo que no se está gestionando y no se está teniendo en cuenta. En esta tabla lo que pueden ver es la clasificación general que desde los centros 112 utilizamos para clasificar las distintas emergencias y demandas de la gente. Por un lado tendríamos los incendios que afectan tanto a edificios, en este caso sería históricos, como a grandes superficies tanto forestales como agrarias. ¿Qué viene a ocurrir aquí? En ocasiones hay un incendio, se descontrola. ¿Cómo atajamos el problema? Metemos una maquinaria en un bulldozer y arrasamos con lo que hay, haya un yacimiento o una viña, lo que nos encontremos por medio. Accidentes, casi un común del día a día. Vehículos que colisionan contra edificios históricos, obras que una grúa se descontrola y tira parte de un inmueble. Incidencias, serían todos aquellos incidentes que por su categoría son menores, no gozan de algo propio pero bueno, no dejan de tener su afección. Riesgos naturales sería la categoría en este caso que más nos afectaría. El caso de inundaciones, tormentas, deslizamientos, depresiones de terreno, riesgos antrópicos, los derrumbes, derrumbes en edificaciones históricas. Y por último ya englobaríamos en este último apartado de seguridad lo que sería tanto el robo de elementos patrimoniales como ya su vertiente más judicial. Exhumación de cuerpos, localización de inhumaciones y otros actos como pudimos ver ayer que en este caso no había contemplado pero que tiene cabida como los detectores que están ahora tan en boga. Se preguntarán ¿cómo atajar todo esto? Lo lógico sería con un plan de emergencia. Un plan de emergencia es algo tan simple como un documento en el que se regula cuáles son la emergencia o los tipos de emergencia que hay, los niveles de riesgo que pueden afectar en este caso a un edificio o a un territorio o a cualquier otro elemento que se englobe dentro del plan y los recursos disponibles para movilizar una vez sucedido el incidente. En el caso concreto de La Rioja tenemos el plan territorial de emergencias de la comunidad autónoma y existen otros específicos como sería un plan para inundaciones otro plan para incendios forestales transporte de mercancías peligrosas ¿qué pasa con el patrimonio? Que no hay nada no hay nada y yo creo que de momento ni se le espera. Por debajo del plan de emergencia ¿qué tendríamos? Los protocolos en este caso lo que les traigo aquí es la estructura de un plan que sería digamos donde se dentro de donde se englobarían los protocolos de actuación en el caso de esta estructura estaría un director del plan que sería quien lo aplica y por debajo estaría lo que se conoce como el puesto de mando avanzado aquí estaría una representación de cada uno de los grupos de intervención que en este caso estarían conformados por los bomberos fuerzas de seguridad si haría falta recursos de atención sanitaria de logística ¿ven ustedes ahí al gestor cultural al arqueólogo? No como comentábamos no hay un plan específico para emergencias que es algo clave porque sin un plan no podemos tener unos protocolos ni podemos desarrollar digamoslo así en tiempo rápido todo lo necesario para solventar esa incidencia con el menor costo de daños posible para lo que sea en este caso tendríamos aquí una formación que tuve ocasión de hacer con la unidad militar de emergencias en la imagen de la derecha lo que se simuló fue una inundación y en este caso lo que trabajamos fue en una metodología para intentar recuperar los elementos damnificados en este caso fue algo tan simple como hacer una cuadrícula arqueológica hacer una cuadrícula y ir registrando y recogiendo cada uno de los elementos que había dentro de esos cuadrados y en el segundo de los casos en este caso sería una la puntalación de unos arcos producidos por un terremoto en el monasterio de Santa María la Real de Nájera ¿qué conclusión de saco de todo esto? un poco ya se anticipó ayer en todo lo que hablamos pero creo que son básicos tres pilares fundamentales por un lado la investigación que es lo que nos va a permitir básicamente abrir las puertas de los otros dos apartados la formación tanto a nosotros para estar preparados e intervenir en este tipo de situaciones de la mejor forma posible como para los propios cuerpos intermitentes en la emergencia un bombero por mucha formación que tenga no es lo mismo apuntalar los arcos de un edificio histórico que apuntalar un edificio en ruinas que ya se ha caído y por último yo pienso que es clave la divulgación lo que he denominado ahí el estigma arqueológico que es algo que nos persigue y que nos va a seguir persiguiendo que es la imagen de que el arqueólogo es malo para el hombre de a pie somos la persona que si ve un trozo de cerámica en su finca se la van a expropiar para la constructora somos lo que le retrasa la obra y lo que le hace aumentar el presupuesto y la última conclusión ya que quiero mostrarles respecto a todo esto es que para poder intervenir de forma precisa en estos casos para abordar una gran emergencia lo primero que tenemos que hacer es tratar las incidencias menores que se van produciendo el día a día porque si no las abordamos el día que realmente se produzca una grande como puede ser el caso de Notre Dame o el Museo de Río no vamos a estar preparados de ninguna de las maneras para poder solventarlo y reducir el impacto sufrido por los bienes culturales y por mi parte esto es todo si alguien quiere preguntar luego algo en el turno de preguntas estaré encantado de responderles muchas gracias A continuación Consuelo Peña Roja Vale Ya está Nos va a hablar José Martín Peña Roja de tres décadas de arqueología preventiva en las villas del sudeste madrid Sí buenos días en primer lugar agradecer a la organización que nos haya admitido en este congreso de arqueología profesional congreso de arqueólogos que no estamos reconocidos por la administración y que llevamos en algunos casos pues 30 años luchando por el tema pero bueno tendremos que seguir unas pocas décadas más algunos no pero imagino que las nuevas generaciones siguieran algunas décadas luchando por lo mismo o tendremos el reconocimiento que merecemos pero bueno en fin nosotros hemos querido traer un panorama general sobre las villas del sudeste madrid y nuestra experiencia en tres décadas de trabajo en las mismas es decir en la comunicación aquí lo vamos a hacer ejemplos con el registro arqueológico que hemos recuperado e identificado en estas villas durante estas tres décadas pero en el texto sí que haremos una reflexión más sobre la versatilidad que el arqueólogo profesional tiene que tener en este tipo de actuaciones es decir tenemos que ir adaptándonos proyecto a proyecto tenemos esta es la carrera del corredor de fondo tenemos que seguir estudiando siempre y entonces cada proyecto nuevo es un reto y en este centenario y medio de proyectos que nosotros hemos desarrollado en estas villas del sudeste madrileño pues ya les digo que cada proyecto nuevo es un reto porque cada casco urbano al que accedemos tenemos que estudiarlo íntegramente y a su vez bueno pues luego realizar una labor profesional que es lo que la sociedad espera de nosotros la comarca de las vegas es la comarca del sudeste madrileño como les digo son 1500 kilómetros cuadrados 23 municipios y que tiene un rico patrimonio tanto tanto en el caso de castillos o en el caso como en otro caso patrimonio inmaterial como son las rutas vitivinícolas que ahora están tan en boga nosotros de esas 23 municipios hemos realizado actuaciones en prácticamente la mitad de los mismos y hay en municipios grandes como son Cienpozuelos Aranjuez Colmenar de Oreja Chinchón y otros muy pequeños como Sombrera de Tajo o incluso el mismo Villamarrique de Tajo pero aún así bueno pues llevados por la por la arqueología preventiva que es como nosotros nos gusta denominarnos aunque todas las demás denominaciones también son admitidas pero nosotros en ese sentido seguimos la línea de Francia de la arqueología preventiva en estos lugares como les comento hay edificios singulares hay una serie y por ejemplo también hay una serie por ejemplo uno de ellos uno de los cascos históricos está declarado patrimonio de la humanidad como es el caso de Aranjuez Aranjuez que a su vez bueno es conocido es conocido por todos pero que luego a la hora de actuar dentro esta es la parte vistosa de Aranjuez puedo decirlo así pero aquí no se actúa es decir es la misma historia de siempre nosotros vamos a trabajar cuando hace poco estuvimos con unos alumnos de formación de la humanidad complutense le dijimos sí, sí la Alhambra está muy bien pero la Alhambra trabaja una persona y en este caso luego te toca trabajar esta es la parte bonita de Aranjuez poder decirlo así pero luego te toca trabajar en las calles que este es el casco urbano de Aranjuez y en nuestro caso uno de los ejemplos fue en pura arqueología de uno de los de los solares pues identificamos un conjunto prehistórico un material prehistórico en la calle del príncipe por ejemplo este sería los perfiles de ese material de ese material prehistórico y bueno pues teníamos ejemplos de cerámica en campaniforme cerámicas con con implostas de cestería y tal es decir esto en pleno centro de Aranjuez otra de las actuaciones que realizamos ahí fue por ejemplo el raso de la estrella que fue la urbanización de las zonas aledañas a Palacio perdón esta urbanización bueno pues supuso la relación de sondeos arqueológicos y en estos sondeos arqueológicos lo que identificamos fue tanto material carpetano como material posterior fruto de la remoción de los jardines y las caseras de todo el entorno ¿no? pasamos otro de los lugares Chinchón bien conocido me imagino que por por todos por todos ustedes en el que también hemos desarrollado por ejemplo el trabajo en la ermita un estudio en la ermita de San Antón ermita con un ábside que hasta el momento no había sido declarado como románico y que después de nuestra estación que aún no hemos publicado pero queremos en su momento publicar porque pensamos que este aunque la ermita tiene una remolación posterior el ábside sí que es románico ¿no? otro de los ejemplos en uno de los solares la calle de la cueva materiales de finales del siglo XX materiales incluso industriales como pueden ser hasta interruptores pero bueno esta es la versatilidad de la arqueología urbana como les decía que pasaste pronto de una ermita del siglo XIII a un relleno del siglo XIX y ante esos dos retos tienes que actuar con diligencia y a su vez con profesionalidad y con conocimiento por ejemplo Colmenar de Oreja pues realizamos un estudio de arqueología de la arquitectura en una de las bodegas que es este caso las bodegas Peral que la publicamos en la región de arqueología madrileña en estas localidades sobre todo en Colmenar de Oreja tiene mucha importancia de las cuevas donde también hemos trabajado en bastantes y el elemento de las cuevas como son las tinajas que aunque sea paradójico tampoco hay un estudio hay que conservan los hornos se conservan centenares de tinajas pero tampoco tenemos un estudio realmente no concluyente sino aproximativo de las tinajas no se ha ocupado casi nadie de ello por ejemplo lo dejamos aquí otro de los elementos donde hemos trabajado por ejemplo una fuente la fuente de Valde Pinar de abajo de Valde Pinar una fuente de finales del siglo XIX que al ser restaurada fue desmontada pieza a pieza y lo que nos permitió junto con el arquitecto y con la empresa de restauración fue documentar la fuente y sobre todo documentar los rellenos que estaban asociados a la fuente es decir donde se recuperamos todos los materiales tanto cerámicas de mesa como cerámicas para agua que habían sido desechadas en el entorno de la fuente de su uso de medio siglo porque actualmente ya no se usa otro de los cascos urbanos tiempozuelos pero aquí descendemos al inframundo al mundo subterráneo ¿por qué digo esto? porque aquí el mundo tiempozuelos tiene una serie de minas de agua captaciones de agua para riego que están actualmente contaminadas y que fueron desechadas a mediados del siglo XX estas canalizaciones con motivo de la remodelación del saneamiento de tiempozuelos pues aunque ya eran conocidas por estudios anteriores pero nosotros lo que realizamos fue el seguimiento y el control de todos los tramos donde se produjo este renovación de saneamiento tuvimos ocasión de verla una cueva que existe bajo el casco urbano cueva que aunque se conocía pero permanecía cerrada se documentó se estudió ahora la comunidad de Madrid la quiere poner en valor y en otro de los tramos descubrimos otra de las minas de agua que era desconocida completamente esta no estaba en los inventarios y es una mina de agua tuvimos la ocasión que se descubrió fortuitamente como pueden ver en una de las imágenes porque la cortó el saneamiento y en ese momento pudimos acceder por uno de los laterales documentarla totalmente y ha quedado cerrada pero bueno conocida son los materiales asociados a estas minas de agua son materiales contemporáneos y algunos materiales también incluso bajo medievales bien pues pasamos ya para ir terminando otro de los retos por decirlo así que nos pone la arqueología preventiva la arqueología profesional delante las depuradoras pues bueno en este caso realizamos varias depuradoras en varios sitios con resultado negativo con resultado negativo en este caso pero bueno ahí el arqueólogo preventivo tiene que estar tiene que hacer sus controles su seguimiento y certificar la ausencia en este caso del registro arqueológico que no es el caso del proyecto de modernización del canal de Estremera que afectó a varios términos era un canal de mediados del siglo XX que ha sido sustituido por canalización subterránea son varios centenares de kilómetros de tuberías en un desarrollo de obra de unos 40 kilómetros y bueno pues aquí sí que al ser tanta extensión que al final el registro arqueológico es positivo y en uno de los lugares por no mencionar los que están en la provincia de Guadalajara o en la provincia de Toledo que también se extendía los dos ramales de los dos extremos del proyecto se extendían a las dos otras provincias bueno pues aquí por ejemplo identificamos por no extendernos más un yacimiento en este caso visigodo con la presencia de una inhumación y de un enterramiento que pudimos identificar documentar y salvaguardar pues nada simplemente lo que les comentaba versatilidad profesionalidad y sobre todo bueno pues yo creo que ser profesionales como bueno que modestamente algunos lo llevamos siendo desde hace bastantes años nada más gracias ahora nos corresponde a Francisco Javier Marcos Herrán hacia un modelo de arqueología de gestión ¿tienes dos preguntas? ¿la de PowerPoint? sí vale palabra muchas gracias ante todo bueno agradecer al comité organizador la posibilidad de explicar el trabajo que se lleva desde ejecutando desde el año 2020 en el ayuntamiento de Herrera en un BIC en ámbito rural urbano y urbanizable os daréis cuenta que es una labor conjunta fruto de un esfuerzo de áreas como la de personal y obras urbanismo y patrimonio cultura y turismo Herrera de Pisuerga ha sido declarada bien de interés cultural por la Junta de Castilla y León como zona arqueológica en 1993 este año conmemoramos el 30 aniversario de esa declaración y bueno pues las excavaciones en Herrera de Pisuerga se llevan ejecutando desde el año desde los años 1930 y a partir de ahí se va perfilando y personalizando el espíritu arqueológico de Herrera de Pisuerga pues con la documentación de la necrópolis visigoda hallazgos aislados como la tesera hospitalis de Herrera de Pisuerga y la documentación de la legio cuarta macedónica y su ceramista Luquius Terentius fruto de toda esa investigación que se lleva sobre todo desde los años 70, 80 y 90 surge el aula de arqueología como elemento didáctico y divulgativo de todo ese mundo romano ahora entenderéis por qué un arqueólogo entra dentro de un programa electoral en Herrera de Pisuerga se llevan desarrollando desde el año 1931 272 excavaciones Herrera ahí estáis viendo en el en el plano desde mi entrada como técnico arqueólogo en el servicio técnico de de arqueología lleva realizadas 32 intervenciones arqueológicas tanto seguimientos arqueológicos como intervenciones propiamente dichas catas dentro del casco urbano de Herrera de Pisuerga según sea seguimiento o intervención dependiendo de los niveles de protección derivados de las normas urbanísticas de Herrera de Pisuerga en vigencia desde el año 2010 la dificultad de Herrera como zona arqueológica es el propio casco histórico de la ciudad hay resultados con estructuras murarias aquí como veréis en la en esta en esta fotografía como curiosidad todos los resultados los exponemos cada año en un ciclo de conferencias que se celebran en el verano en la Casa del Cangrejo y empieza a ser la primera fase divulgativa y didáctica a nivel de público en general de los resultados arqueológicos como dato curioso pues también se publican los resultados de esta intervención en Opidum en la revista de IE University y bueno como dato curioso para que veáis en el sobre el nivel de cantillos que se hizo un análisis de sedimentos se documentaron los restos de vatorites de los restos de fundición cuando se golpea vértebra de sardina y cáscara de huevo además de bueno material asignable a momentos de la legio cuarta pero bueno la didáctica la divulgación y la puesta como no la puesta en valor va a quedar manifestada ya no sólo en el ámbito cronológico romano sino en en otros solares en los que se pueden documentar como veis en el en el edificio de las cansecas un edificio emblemático en Herrera donde han salido en excepcional estado de conservación unas bodegas subterráneas aparte actualmente estamos desarrollando la actividad arqueológica en la muralla acerca del castillo porque Herrera se caracteriza por haber derrumbado dinamitado un castillo medieval para su construcción la construcción de la plaza Toros en los años 50 la puesta en valor sigue en otros en otros yacimientos de Herrera como puede ser el horno cerámico de la Jericó donde hay una puesta en firme tanto de su puesta en valor en valor externa como en su interior la puesta en valor dentro del ámbito herrerense nos lleva también a adaptar unos edificios públicos como es el caso del zoo de aves que está en el parque de Herrera que le damos un aire un aire romano y nos hemos creado nuestro aviario en particular de Pizoraca y en él bueno pues podéis ver que mediante un código QR se pueden ver las escenas y figuraciones parietales y musivarias de las de las aves como colofón de esa puesta en valor hemos aprovechado también para poner en los puntos limpios de la ciudad representaciones de las fotografías de materiales arqueológicos de Herrera de Pizuerga depositados en el Museo de Palencia y en otras zonas del yacimiento y claro llegamos al aula de arqueología como ya exponente de la didáctica y divulgación por excelencia el aula de arqueología se inaugura en 1999 y bueno pues tiene una serie hemos fomentado una serie de talleres y sobre todo bueno pues adaptado todos los contenidos didácticos como podéis ver dentro del aula pues hemos generado una exposición de clics de Playmobil unas maquetas sirviéndonos de base las mismas fotografías del Museo Arqueológico de Palencia aparte tenemos este año gracias a una subvención de la Junta de Castilla y León que nos ha permitido invertir en este tipo de cartelería tanto urbana como del aula y en unos tableros adaptados a discapacitados visuales tableros de juego de juego romano y como elemento diferenciador la elaboración de lo que llamamos la arqueoteca la arqueoteca lo que pretendemos es que los visitantes del aula tanto niños adolescentes y mayores sean arqueólogos por un día y puedan excavar tres tipos de tumbas una altoimperial otra tardorromana modelo la Olmeda y otra visigoda según los resultados arqueológicos de Herrera de Pisuerga ya para finalizar bueno Herrera de Pisuerga no solo se caracteriza por zona arqueológica como Vic sino que también por sus pedanías pasa el canal de Castilla dentro de lo que denominamos en el ayuntamiento de Herrera de Pisuerga como paisaje Vic pretendemos intervenir en la en el batán del rey para intentar volver a a los tiempos cuando se excavó en el 86 por represa y lópez los suelos de cantos y demás documentados en en los años 80 ya como colozón dentro de la justificación del servicio técnico de arqueología comentaros algunas cifras para que veáis que al final este modelo de gestión puede ser aplicable a cualquier Vic de este tipo de Vic en ámbito rural urbano y urbanizable en cifras ahorradas a los promotores de las intervenciones arqueológicas para que os deis cuenta hasta la fecha se llevan ahorradas unas todos estos promotores particulares y el ayuntamiento unas 50.000 euros creo que el modelo es esportable y por eso vuelvo a agradecer a todos vosotros vuestra presencia y sobre todo al comité organizador la posibilidad de exponer públicamente este modelo de gestión tan particular y tan específico como es el del ayuntamiento de Herrera de Pizorga muchas gracias michel muñoz garcía y santiago david domínguez solera nos va a hablar de la restauración de las fachadas del ayuntamiento de Cuenca estratigrafía de lo elevado arqueología de la obra historia de las restauraciones en un edificio de fundación barroca buenos días como siempre agradecer a la organización que nos hayan permitido exponer este trabajo de arqueología de la arquitectura que hicimos sobre las fachadas del ayuntamiento de Cuenca y por supuesto también agradecerle su presencia aquí sin más comienzo esto bueno pues es un proyecto el proyecto básico de ejecución es de una promoción del ayuntamiento y del consorcio de Cuenca el consorcio de Cuenca por supuesto en estos casos corre con todos los gastos el proyecto es de Fernando Olmedilla y bueno la empresa fue Kerqui DSL es empresa especializada en restauración y lo que quiero destacar no solo es hacer publicidad ni mucho menos hacer publicidad de la empresa sino que esta fue una obra principalmente de limpieza y puesta en valor de las fachadas y es estas obras pues que los arqueólogos corremos un poco detrás de los restauradores porque muchas veces y esto lo pudimos comprobar nos indicaran detalles micro detalles mejor la palabra micro detalles que desde luego no estaban a primera vista ni del arqueólogo ni del arquitecto ni del resto de técnicos bueno como gusta ahora trabajar por lo menos en Cuenca también en Toledo ya se exige que en el proyecto arqueológico vaya un estudio previo bastante consistente no las típicas resines históricas a mí me gusta trabajar en los proyectos de arqueología y arquitectura con una lectura estratigráfica previa bien hecha en que se identifiquen casi todas las unidades estratigráficas y bueno facilite mucho el trabajo y sobre todo permitas tomar discusiones ya a las propias delegaciones comisiones de patrimonio oficinas técnicas etc antes de emitir tanto el permiso de obra con la licencia de obra como el proyecto arqueológico ¿qué sucedió aquí? pues aquí lo ven en esta fotografía de al lado que claro los planos que teníamos eran de Fernando Olmedilla son planos de arquitectura muy buenos pero no ofrecían el despiece en ese despiece sobre todo ese despiece de cantería esto es una fachada de cantería y una fachada de cantería fina a través de ese despiece era de cada pieza es como lo que nos permite individualizar las unidades estratigráficas y bueno pues estar desde abajo pues la verdad es que no lo permitía intentamos hacer con fotoscan un modelado digital pero todas las balconadas bueno pues nos ofrecían unas aberraciones esto entonces no trabajábamos con drones y bueno pues al final lo que hicimos fue esa lectura con colores de un poco de andar por casa casi de barrio sésamo y sí que hicimos pues un gran vaciado documental bueno hicimos sí hicimos podemos decir porque teníamos el apoyo aquí de la publicación de Pedro Miguel Iván sobre el ayuntamiento que era bastante y sobre todo que se conservan bastantes planos y bastante documentación en el archivo municipal que le tocó un poco a mi colega que no le veo aquí que fue Santiago David Domínguez hacerlo ese concretamente es el proyecto no realizado de la de la fachada de la anteplaza no de la plaza mayor de la fachada de la anteplaza que bueno que de Juan de Peronet pero que nunca se llegó a realizar la metodología pues es la habitual que ustedes conocen es una división en cuerpos de fábrica una división en cuerpos de fábrica y en individualización de unidades esto concretamente son las son esta individualización es del pórtico que hay debajo debajo de los arcos luego lo hicimos ya en la fachada de la anteplaza una serie también de catas murarias y microcatas murarias por ejemplo ahí descubrimos una serie de ventanas que posiblemente son de la fase de fundación la fotografía de abajo a la a mi derecha en esa pero claro ya era inviable inviable pues volverlas a recuperar porque entre otras cosas íbamos a afectar a la oficina municipal que hay detrás y luego hicimos microcatas también se hicieron microcatas eso sobre todo son microcatas de los restauradores que nos ayudaron pues a decidir el color final que fue en que fue bajo bajo los arcos quiero hacerle notar en esta diapositiva que únicamente estudiamos lo que son las dos fachadas y lo que son los y lo que es el pórtico que como no era objeto de obra y este es el inconveniente pues de toda la arqueología preventiva como no era objeto de obra pues el interior se quedó sin estudiar arqueológicamente vamos a ver y otra cosa que yo he visto en algunos sitios sobre todo en algunos informes que es muy habitual pues es individualizar unidades estratigráficas como si fuera como si estuviéramos describiendo una portada de historia del arte con la metodología de historia del arte es decir arcos molturas cornisas frontones bueno pues aquí resulta que ese tipo de lecturas bueno en general en nuestra metodología saben ustedes que eso no nos sirve porque aquí entendemos que la estratigrafía es un proceso acumulativo que en arquitectura se traduce en constructivo es decir el proceso de construcción entonces ¿qué sucede? que si yo me pongo aquí a individualizar pilastras y me pongo aquí a individualizar las ventanas o los pseudo frontones que hay ahí abajo yo lo que no estoy viendo es que eso es una misma acción de obra llame la actividad yo lo he llamado elemento arquitectónico una reunión de unidades estratigráficas y lo que quiero decir es que esas tres ventanas se conciben en una sola en una sola acción constructiva es decir lo que permite la arqueología la arquitectura no es solo como saben ustedes no les descubro China no es solo definir fases constructivas sino también saber cómo se construye cada fase constructiva estas son las distintas fases obviamente por problemas de tiempo no las voy a comentar todas y si les llamó la atención en la tabla de arriba lo que es las cuatro primeras fases grises esas no han podido ser estudiadas solo las conocemos por documentación y son los ayuntamientos anteriores que conocemos por documentación que hubo antes de construir esta fachada en el siglo XVIII aquí está la lectura que da a la plaza mayor les he dicho que bueno el ayuntamiento lo que hace es cerrar la plaza mayor y tiene unos arcos debajo que garantiza pues tanto el paseo peatonal como de vehículos y arriba lo que hay pues son dependencias monumentales dependencias municipales es decir es como un gran pontido es como un gran pontido si les llamó la atención de la fase de 1760-1663 que es casi todo el rojo pálido esto nos indica bueno pues nos sirve para evaluar la restauración que conserva se conserva bastante de lo que era la fachada original cosa contraria uy perdón cosa contraria que nos encontramos en la fachada de Alanta Plaza la fase azul es de los años 90 ustedes ven ahí que en fin que noto como van a ver a continuación es una fachada que ha sido muy transformada a lo largo del tiempo y lo que se conserva prácticamente todo lo que se conserva al aspecto que tenemos es una fachada de finales de los años 20 que podría haberse construido en los años 40 y 50 por no me gusta la palabra estilo pero bueno por así decirlo tenemos que desterrar si ustedes ven todavía guías turísticas a ver qué pasa si consigo vemos guías turísticas verán que el ayuntamiento consta de que lo hace en 1734 Jaime Borr todo un proyecto de 1734 y a lo mejor otra con más precisión dice que se ejecuta en 1760 esto es una mentira cochina es una mentira cochina porque como ha demostrado la documentación el proyecto de Jaime Borr nunca se llegó era un trampantojo es decir era una fachada decorada no un edificio eso nunca se llegó a ejecutar nunca y lo que se ejecuta es el proyecto de Felipe Mateo entre 1760-63 ahí vemos pues esa inscripción del corregidor Juan Núñez que corresponde pues al que corresponde a bueno pues a la fecha de 1762 de cuando se construye sobre la arqueología de la obra podríamos hablar mucho eso es el hotel de París el hotel de la ville o sea el ayuntamiento de París y debía ser un aspecto muy parecido a lo que había a lo que había en esa época en la plaza de Cuenca es decir durante tres años las procesiones no pudieron salir porque estaba todo repleto del trabajo de canteros ¿cómo trabajan estos canteros? bueno pues hemos podido distinguir las gradinas que están ahí los arcos que ven ahí primero se construye el arco y luego mediante unos mediante unos calcos unos papeles cebolla cogían se calcaba mediante carboncillos y se tallaba la de esta distinguimos las gradinas posteriormente de lo que es la bujarda la bujarda es una cosa que empieza a utilizarse en Cuenca lo más antiguo que hemos estado es 1854 en una casa de Tarancón y correspondería a partir de la restauración de 1881 y lo que a mí me llama mucho la atención bueno lo que más esto es que la fachada esta que ya no se conserva para nada ya no se conserva lo que hicimos en esa postal de principio del siglo XX fue rectificarla en CAD este es el proyecto ya de Rafael Alvaro de 1883 y lo que aquí pudimos ver es que no solamente individualizar las unidades las unidades sino darles metricidad porque eso fue rectificado en CAD fue rectificado en CAD y bueno en azul ponen las unidades que se conservan hoy en día las reales y en verde las que ya no existen y esto desde luego es una cosa que va más allá porque la arqueología se basa en la materialidad y también con las nuevas tecnologías podemos ir a lo que ahora mismo es inmaterial o invisible con esto termino esto ya fue una fachada que no podemos llamarlo restauración sino tenemos que llamarlo proyecto de reforma ¿por qué? porque da una imagen que nunca fue lo que está intentando dar aquí es una es una es una fachada académica es decir académica o internacionalmente con un estudio de bellas artes y fíjense en esta ampliación de fotografía que está mezclando el clasicismo con un arco medieval es como si el proyecto fuera la casilla de obras más que tiene que ver con el pueblo y la institución le damos ese estilo de bellas artes ese estilo noble que por entonces se consideraba a todo lo no clásico o relacionado con lo no clásico en fin faltan unas cuantas cuestiones pero que espero verlas satisfechas a ustedes pero que la vean satisfechas en lo que es la publicación muchas gracias muchas gracias ahora tenemos un turno de preguntas de las comunicaciones que se han visto hasta el momento si hay alguna pregunta para los ponentes que ha habido no hay ninguna pregunta hola buenos días soy Pablo una pregunta para Michelle que está aquí lo tengo al lado me parece muy interesante esto que comentaba sobre el proceso de identificación no acabar con la obsesión de acabar identificando cada piedra de cada como unidad estatigráfica en las lecturas en las lecturas de paramentos nosotros nosotros en la historia que os expliqué ayer con con Anatole desarrollamos una figura que intentaba solucionar un poco esta cuestión que planteabas tú seguir a la microfragmentación que te lleva al extremo de que al final cada piedra es una unidad estatigráfica o a estas agrupaciones hemos desarrollado la figura del detalle de elemento constructivo que por ejemplo para el ejemplo que planteabas tú estas tres ventanas están construidas todas a la vez por lo tanto las tres son una unidad estatigráfica después nosotros y únicamente por criterios descriptivos fragmentamos esta unidad estatigráfica en diferentes detalles de tal manera que podemos aplicar pensando sobre todo después en posteriores consultas en poder recuperar elementos arquitectónicos concretos y nos ha funcionado muy bien sin romper la unidad de la unidad fragmentarla en diferentes detalles de elemento constructivo y una cosa similar hacemos con los tipos de talla cada tipo de talla lo podemos describir individualmente como un detalle de unidad negativa de tal manera que a la hora de aplicar consultas siempre estamos pensando en las preguntas que podemos hacer a posteriori y nos ha funcionado muy bien pero sí es una obsesión nuestra también lo de no fragmentar el registro hasta el extremo porque ya está Hola yo era Herrera sobre Herrera has dicho que es un ejemplo he entendido eso un ejemplo de trabajo a seguir porque es a través de la administración como tú como técnico el que hace los trabajos aquí estamos en un foro donde esto es lo contrario yo creo más en la pluralidad es decir entiendo que la administración bueno hay competencias y cosas que puede hacer pero si fuera por parte de la administración según mi experiencia yo que sé no habríamos descubierto prácticamente nada no se conocería casi nada y luego dejar solo en manos de los técnicos no digo por ti de la administración todo lo que es el avance descubrimientos estudios y demás o se crea muchos más funcionarios esto es un desastre porque nosotros que venimos de Ciudad Real es que si no somos nosotros los que nosotros descubrimos bueno tenemos un ejemplo muy gracioso que hemos descubierto bueno descubrimos hace unos años que la presentamos en el anterior congreso una necrópolis ibérica y la han descubierto dos veces después unos técnicos de la consejería y luego de la universidad los tres la han descubierto los dos o sea se ha vuelto a descubrir hemos descubierto se ha descubierto decíamos pero si está hasta pública es decir hay una apropiación muy clara por parte de técnicos de la administración de ciertas cosas luego ellos reparten y reparten y se llevan la mejor parte esto por lo menos en Castilla y la Mancha y ¿qué pasa? porque te digo que es así ellos reparten las subvenciones a este al otro pero aparte de eso es que si encima se deja y tú dices y se han ahorrado dinero vale no sería mejor pensar vamos a intentar que la gente que no tenga un acierto en medios y demás que no tengan que hacerse ellos responsables de todo el proceso de como decíamos aquí ayer se estaba hablando de trabajo incluso evidentemente nunca hay investigación nunca se paga que eso lo tienes que pagar tú si luego si quieres entonces a lo mejor esa es la opción pero no no creo que sea un ejemplo sinceramente independiente de tu trabajo a ver si me entiendes pero no creo que sea el ejemplo a seguir porque entonces en ese caso los que estamos aquí es que aquí ya no servimos para nada ¿no? A ver cuando planteo el ejemplo a seguir es por la problemática en sí que tiene un BIC urbano en ámbito rural y urbanizable en el casco histórico os he comentado que las intervenciones en Herrera hay 272 desde los años 30 soy fruto de un programa electoral no está todo no está interiorizado mi plaza tú lo estás planteando dentro de otros términos de institucionalización y de fijación pero yo a lo mejor tengo otros cuatro años porque ha renovado el equipo de gobierno pero yo estoy en el alambre entonces yo era sobre todo para explicar que es un proyecto exportable a BIC urbanos en mundo rural para evitar la ruina de su casco histórico única y exclusivamente evidentemente contradice el espíritu pero yo toda mi vida la he dedicado a la arqueología de gestión y esto es un espejismo lógicamente entonces bueno vamos a ver lo que dura pero no me veáis como soy personal laboral del ayuntamiento pero ahora por normativa europea se van a fijar en todas las administraciones las las plazas y los puestos de trabajo a ver qué pasa alguna pregunta más gracias gracias